Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os vamos a traer la segunda temporada de Jujutsu y vamos a empezar con el primer capítulo y ya sabéis, si queréis que este anime siga en el canal de Youtube, vamos a pedir 300 likes. ¿Tú quién eres? Ya voy a empezar con mis preguntas. Esta parte me recuerda un poco a Chaim Shao Man. Un poco. ¿Quién está comiendo? ¡Mira! Es mi novio, no empecemos. Ay, no nos han enseñado su cara. Ok. Me distrae la trama. Los rumores vuelan. De primaria, pobrecitos. Qué guapa. ¿Se me hacen? ¿No son las maestras? ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, estoy prestando atención, eh. Sí, tenía entendido que iba a ser pa' atrás, ¿no? Pa' atrás, ¿no? En el tiempo. Pero sí son ellas estas, ¿verdad? Yo creo que sí que son. Que hace mucho que no vemos Jujutsu. Dos años. Dos años. Ahí se supone que están los niños. ¿No lo tradujeron último? Está lleno de basura. Ya está, ya está. ¿Ella ve en la oscuridad? Perdón, se ando un poco perdida, eh. Pero... Tranqui, tranquita. Nos da el contexto de todo. Es que dijo Jujiro necesite. Esta animación es... ¡Uy! Esta animación. Es nueva, ¿verdad? También cuando iban en el coche, ¿no te diste cuenta que le hicieron así como un fuma, un cartel? No. Y luego... Y se fue pa' atrás. Es que estaba muy concentrada en leer todo. Sí, la animación es algo diferente. A veces parece que está en primera persona. ¿Les gusta, chicos, la animación? ¿Se han ido osa? Sí. La musiquita y el ambiente me dan que en cualquier momento nos salta algo a la No sé por qué Te mantienen tensión ¡Mira! ¡Esto parece un videojuego! En VR Estamos viendo el anime A ver si hay tantas cosas Es porque o ahí hay alguien O lo utilizan como de basurero Están buscando lo de la maldición Por eso te digo, pero puede que haya alguien ahí ¡Ojo! Muchas gracias por la invitación Gracias José, ¿qué tal? Bienvenido ¿Va a entrar a todas las habitaciones igual? ¡Ojo! No creo que sea la última ¡Ropa! ¡Hay ropa doblada! Que no me saquen un susto Que no me saquen un susto Que no me saquen un susto La animación está siendo muy muy De videojuego Me gusta, ¿eh? Me gusta Sí, cuando te vayan a sacar un susto En primera persona No No quiero ¡Ay, ay! Vamos a ver debajo del campo ¡Déjame, tío! ¡Sobre las primeras! ¡Es la película de terror! Las ratitas Las pinches ratitas ¡Dios! 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 ¿Qué? Se ve chulísimo, ¿eh? ¡Resident Evil! ¡Oh! La miedosa y la valiente Me gusta esta Es May May, ¿sí? Sí Perdón, no me acuerdo los nombres Una disculpa Me gusta Parece interminable ese pasillo Hay alguien Están en bucle Están en bucle Entraron ya como en la pesadilla, ¿no? De la casa ¿Vira? ¡Es un bucle! Sí Es como en la primera temporada Oh, no, ese es No, te estás confundiendo con Shai Sauman ¡Ese es Shai Sauman! ¡Es cierto! Perdón, disculpen Que bombugla en un hotel también ¡Es cierto! Hola, incógnito Ya hacía yo, qué raro Es cierto Pero ya están dentro Se supone que aquí deberían ya de ver cosas ¿Te imaginas que te pasara eso en la vida real? Me muero Una y otra vez te mueres Sales otra vez ahí Claro Casi Casi No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Me gusta mucho A mí también ¡Ey! Ya está Oh, por Dios No, no, no ¡Corre, corre, corre! ¡No me digas! ¿Pero dónde salió? ¿Y la tía May? La tía May No es Spider-Man Mi novio Es mi novio Apareció en el mejor momento Es nuestro novio ¡Ey! Y una vez Truss Ha tardado mucho el opening May es todo lo que está bien Si puedo verás Seguramente veamos personajes nuevos ¡Ay, qué guapo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ostras! ¡Uy! ¡El opening! Y las imágenes y todo ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Se ve muy brillante! ¡Todo, verdad! Es precioso ¡Colorido! ¡Mira las animaciones! ¡Sí ha habido un cambio! En Jujutsu ¿Saben? Siento como si estuviera viendo una película Con las animaciones que le han metido Al anime ¡Qué buena canción! O en un videojuego Yo me siento en un videojuego ¿Y bien lo vas a dar? Obviamente que le voy a dar un 10 Porque estoy enamorada de este anime Así que no le voy a dar menos Un 10 al opening Un 10 a la imagen Un 10 a todo A los personajes también No sé si ha habido algún personaje Que no ha salido aún en el En el anime Me parece que ha salido Uno o dos Pero bueno Le voy a dar un 10 yo también Por la música Las animaciones nuevas El color Todo se ve muy bonito Ya tenía ganas de ver Jujutsu Parece que le hizo mapa No pasa nada ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Está tan tranquila Tan tranquila ella ¡Qué susto! ¿Qué es eso? ¡Ay! Ya empiezan los bichos ¿Qué? ¡Ah! Los dos papuchos ¡Muchos! ¡Mira! No es, Sales ¿No es? ¡Ah, no! No es la misma Se parece No, Vara se llamaba ¿Verdad? No me acuerdo Pero no es Se parece un montón Sí, se parece muchísimo Sí, no, no es Confirmen Me encanta Se vean en modo chibi Vale ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja! Castigados ¡Ja, ja, ja! Lo delataron los dos ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo es! ¡No puedo! ¡No puedo! Te guapo os Oh, los héroes tienen la misma teoría No cayó Ah, sí Bueno Se arma en la reta, dicen Empieza la guerra No Me hubiera gustado verlos pelear Sí Tenían otros planes Me hubiera gustado verlos pelear Me hubiera gustado verlos pelear Y no lo van a poder hacer volver ¿Qué? ¿Es temporada 2? Y luego vuelve a su cuerpo normal, ¿no? O sea, ser él ¿Qué dices? ¿Por qué metes ejemplos raros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Mira la dimensión, qué rara. Qué raro, ¿no? Está esto, como por qué camina así. No sé. Mira. Uf, ostras, ¿y eso? No le da miedo nada a él. ¡Una bomba! ¡No! ¿Una pelota con ojos? Ah, se protegió. ¡Ah! ¡Se tiró! ¡Es ella! ¡Wei! ¡Wei, qué bonito! Esta animación no la había visto nunca, Pelini. Ah, vale. Ven a por ella. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah, que hay varios! ¡Oh! ¡Oh! Me suena Me suena mucho su apellido 25 o qué No, no, el de Fugi Que cortito el capítulo se me ha hecho Pues A mí me pareció normal Estoy un poco Leada, creo que me voy a volver a ver el capi Porque quiero entender bien Un par de cositas Pero para hacer el primer capítulo La verdad es que se me cayeron los calzones Con la animación, me ha gustado mucho Le voy a dar un 10 ¿El diseño de los personajes te parece que ha cambiado? Ay, es que él es tan guapo Sí, pero A mí me gustó mucho La nueva animación y eso A mí me ha parecido bastante original la nueva animación Pero había momentos en los que la animación parecía papel No había 3D ¡Ah, es el papá! ¿Cómo? El papá del chico Megumi Del chico del cabello ¿Eso ya había salido en el anime? No hay cosas No ¿O es spoiler? Bueno Si es spoiler me da igual La cosa es que me ha gustado mucho Como andan Aunque sea mapas de la animación Me parece que lo ha hecho bastante guay A mí me gustó Parece que estaba dentro de un videojuego en algunas partes La verdad me gustó Sí, ha tenido también partes así Momentos en los que me ha recordado un poquito a Chainsaw Man Con algún que otro personaje Con alguna que otra escena Como la primera del callejón Me recordó bastante Y ahora la chica esta que salió en la bañera También me recordó A la chica esta que se murió No me acuerdo cómo se llama La chica que se murió Que se acaba así como Ya, que tenía los ojos azules también Que traía A esa No me acuerdo del nombre Pero sí, también En la escena donde están en el edificio Aquí en lo último También me recordó a la escena del hotel Mira Cuando estaban en el hotel Sí, es cierto Sí, sí Pero bueno Ha estado muy bueno Dejen su like Un comentario sin spoilers Ya saben Porque si no se banean para siempre Y vuestra nota Y una nota El primer capítulo Que les pareció la animación Y todo eso Sí A nosotros nos gustó mucho Yo estoy un poco perdida Así que me voy a ver el capítulo Para Pues para entender mejor unas cosas Porque no quiero preguntar aquí Porque luego van a spoilear Y no quiero que me spoileen Claro, mejor que lo entiendan Entonces lo voy a rever Y luego ya Pues a ver Creo que muchos nos hemos quedado Con alguna que otra duda Por ahí Es que yo Sobre todo los que no leímos el manga Que es O leo O veo Entonces Pues sale el muchacho Este de ojos azules Y yo me entretengo Perdín y si sale trama Y luego si sale trama Y me gustó mucho Se va La maestra también Yo me pongo a ver el dibujito Y me olvido de los De las Letras Pero bueno En fin Ahí está Ha estado muy bien Chau Chau Gracias por ver el dibujito Gracias.